Yo soy Dionisio y estamos aquí con el menor. Suazo el negro. Venga, ¿qué dice el nombre? Tú como un hombre de peligro, que tú tienes, pero tú es un tipo de internacional. El único embosero de la República Dominicana que ha controlado el Estado de los Estados Unidos y América, yo mismo. Y recordándole a los jóvenes que Dionisio es el que está matando a la liga, está apoyando a cada uno de los jóvenes. Recordándole que si tienen talento, que pueden venir para acá, que Dionisio no cierra puertas. También diciéndole que el que tiene miedo al fracaso, tiene miedo al éxito. Dímelo a la casa, dímele a la gente. Todo lo que yo tengo es hacer un sacrificio. Vamos aquí, dale, dale. Todo lo que yo tengo es hacer un sacrificio. Gracias a Dios y al talento con Dionisio. Gracias a mi mamá que nos trajo a tu mundo. Nosotros estamos juntos, somos compañeros de cauta. Yo no tengo pauta. Cada vez que mi prima se aproxima encima de una bocina. Todo lo que yo me puedo poner de calamina. Yo sé que algún día yo voy a llegar a la cima. Y si Dios quiere, ya eso se aproxima. Todo lo que usted pone no es de calamina. Y si quiere triunfar, venga a la cabina. Venga a la cabina, es el que domina. Es el que domina. Venga, 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 venga. Venga, venga.